Creo que las personas cuando hablamos de necesidades a veces se bloquean Porque creen que tener necesidades es como un defecto, es como algo que está mal Es cierto que cuando hablamos en análisis transaccional Se nos dice que tu cliente no le preguntes qué necesitas, sino qué quiere Que no vayas a preguntarles por la parte que a veces les hace conectar más con el niño Y con lo que se dice, con la parte no débil, pero la parte en la que a lo mejor no tienen tanta sensación de control Y que les preguntes más por lo que quieren